Para este pasaje de esta gran noche del deporte, vamos a invitar al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mario, por favor, acercate a Mario Barletta. De Santa Fe. Perdón, ¿qué dije? ¿Dónde? ¿Dije de? Me parece que no quisiera estar en el lugar de Macri. Después en el lugar de Macri con Delia en la puerta. ¿A qué quilombo te metís, Mario? A menos que quieras el cambio, Mario. No, no, no. Al intendente de la Ciudad de Santa Fe, a Mario Barletta, al ingeniero Mario Barletta. Y vamos a conocer la revelación deportiva 2009. Le voy a pedir a Carlos Valdomir, ¿está el Tata con el sobre? Está el Tata Valdomir con el sobre. Acérquese, campeón. Vamos a ver quién es la revelación deportiva del 2009. Barletta y Valdomir, los encargados de consagrarla. Vení, Tata, acercate y decí la voz acá en el escenario. Vos, yo, sí, vos, ¿por qué? Porque así quedas, quedame con un deportista, premio a otro deportista. Hacelo con tensión. Es difícil esto. En este caso es compartida, lo digo yo, Tata. Es un quilombo, sí. Es compartido el Kremi. La revelación es... Perdón, es... Estoy hablando... Revelación. Es compartido. Para... Carolina Mereta y Federico Molinari. ¡Gracias! 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 Estamos hablando de la revelación. Entonces, la revelación para Mereta y para Molinari. Carolina Mereta, representando el Club La Emilia de San Jorge, fue campeona mundial de arquería indoor en la categoría recurvado olímpico en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Además, este año fue campeona nacional y sudamericana en la misma especialidad. Federico Molinari, este año logró medalla de oro en anillas, que es su especialidad. Una medalla de plata en suelo y dos medallas de bronce, arzones y paralelas en los sudamericanos de Colombia. Luego, en el Mundial de Londres, Federico, que se desarrolló en el mes pasado de octubre, allí se convirtió en el primer argentino en ingresar a una final de All Round, clasificando 23 entre los 24 mejores gimnastas del mundo. Molinari es considerado el mejor gimnasta de Argentina. Así que ellos son, entonces, los revelación.